¡Suscríbete! 5 6 6 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 16 19 20 21 ¿Cómo es jugoso ese peo? Jefe ¿Para qué aquí están? Yo siento que me están ahí, que veo como que me están Uy, que ha tenido la zona más chico Jefe, jefe, jefe Ahora estamos tabacatorando el juego Me está lagando por atrás Vean los altos Hey lord, hey lord lo único que no tiene bueno para apuntar No apunta El juego gráficamente Se ve bien, el gráfico se ve bien, lo gráfico No lo más gráfico Pero se ven bien Tiene textura ¿Qué suministros? Muro obtenido ¿Qué suministros? No me doy Pero ahí cayó No se me acerca ni el gato Ah, no se las voy a cañar, ya estamos siguiendo por aquí. Va a venir por aquí acá. El enemigo tiene tu bandera. No se las voy a caer. Te voy a caer por aquí. Voy por aquí, que ven a ver uno. Un aliado ha devuelto nuestra bandera. ¿Por qué carajo le dó yo un gol? Espera, má. Máreca, arelay mi que lo afan un poco. ¡Ey! Sí, yo sé, ya, ya pasó. Que ya la cogí. Ya fui. Sí. Sí, sí. Portador de la bandera enemigo detectado. Un aliado ha devuelto nuestra bandera. No lo entiendo. Ok. No, no me voy a comentar en casa. Hay que matar a uno por aquí. Tío, lo está lagando. El enemigo tiene tu bandera. Portador enemigo. El enemigo tiene tu bandera. Repulsor conseguido. Ahí está el portador de la bandera enemigo. Esta pétala como que es un lío Esta pétala es malísima dama, pero ¿se puede cambiar? No se puede cambiar Hay una nave que está ligada A ese no lo veo Por esta próxima Ahí viene uno con cara ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me jodió Lo acabo de matar, creo que lo maté El enemigo ha devuelto su bandera ¿Quién no lo maté? No sé si lo... What? Ay, se me jodió el lado ¿En serio? No sé si me jodió No, si me acaba de joder la... Se me acaba de joder la opción... Un aliado ha tomado la bandera enemiga Gracias André No se si se oye... Se me jodió el lado de mí El enemigo ha devuelto su bandera Se me jodió el otro lado... Se me jodió el otro lado... No, esa pistola... A ver si se puede coger... Cambiaste pistola... Se me jodió el otro lado... El enemigo tiene tu bandera... Yo no apunto bien... Se me jodió el otro lado... Portador de la bandera enemigo detectado... Se me jodió el otro lado... Portador de la bandera enemigo detectado... Se han llevado la bandera... Si, si, si... Y me mató... Me la hicieron granada... Y me mató... Esa granada no llega tan lejos... Llega un banshee... El enemigo ha capturado la baldera. Yo le iba a dar un trompón, pero no me dejó. Un aliado ha tomado la bandera enemiga. Un aliado ha tomado la baldera. Un aliado ha tomado la baldera. Un aliado ha capturado la baldera. Un aliado ha tomado 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 la baldera. yo no loco es de voz yo hay que lo que se te yo 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 Gracias. ¿Por qué no se va? Te vas seguro. Gracias. Gracias. No sé si el audio te escuchábamos. ¿Qué es lo que me gusta? aunque se escucha se escucha porque quiero mostrar señales que es lo que pasa aquí en curso que todavía está buscando ay por dios se ha perdido la conexión cuando está tocando con ese video ¿qué pasa? imposible comentar ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Nos están aniquilando! ¿Dónde vino por aquí? No, vino de frente y no del lado El enemigo tiene tu bandera Un aliado ha devuelto hoy la bandera ¡Guau! Me duele bien que lo reventó el otro con lo mismo Llega un task Mversa ¿Cómo voy a matar? Esta pistola es la que yo te conocí ¿Como no la hacemos? Es malo que aquí no puedo hacer nada, creo yo Un aliado ha tomado la bandera enemiga El enemigo ha devuelto su bandera No se puede hacer nada ¿Qué es eso? No se puede hacer nada un aliado ha tomado la bandera de enemiga va por la muerte súbita regalo inminente de los cielos empieza la prórroga aprovecha la spartan un aliado ha tomado la bandera de enemiga nuestras tropas han cogido la bandera enemiga envío de vehículo aéreo confirmado un aliado ha capturado la bandera victoria aéreo 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 aéreo